¡Aquí está! La más bella expresión del canto de los Andes peruanos Con las engreídas de Quiscapata ¡Canta Soledad! Tierra querida de Huachucorda Tierra dorada de Casablanca Porque te quiero, vengo a cantarte Cruzando ríos, baños quebradas ¡Cruzando ríos, baños y quebradas! ¡Llegamos a todo el Perú! ¡Eso! ¡Las hermanas Gutiérrez Guaringa! ¡Vamos, Nancy! ¡Vamos, Soledad! En la quiebrada de Anarumé En la quiebrada de Jatupatá Hay un pica flor que va volando Seguramente el galgo sabe ¡Vamos, Polidaria Pando y su esposo! ¡Como baila! A la llegada de Chupatá A la llegada de Buena Vista Mis lágrimas en el cañero Solo al ver los lindos paisajes ¡Bellos y hermosos paisajes! ¡Para todos nuestros amigos de Huachucorda! ¡Arriba la palito! ¡Santiaguera, Santiagoera! Así es mi tierra de Huachucorda Así es mi tierra de Casa Blanca Coronadito de las Arquillas Coronadito de los Claveles ¡Orquillas y Claveles! Tierra hermosa y bendita de Huachucorda Alejandro Camilón y esposa Marisol Romarín ¡Dice! Doroteo Pérez y Zoraida Suárez Así, así, así